Uno de los temas del día es la supuesta carta que envió Iván Lorenzo, senador por Elías Piña del PLD. Y digo supuesta carta que envió Iván Lorenzo porque ahora resulta que el propio Iván sale a desmentir que él haya enviado esa carta. Y en la parte final de este comentario yo voy a revelar cuál es la clave para determinar si en efecto fue Iván Lorenzo quien cometió el error de enviar esa fatídica carta a Miami Herald y ahora se está echando para atrás al ver el costo político de la misma. Pero ¿qué dice la carta? La carta es una petición que se le hace al periódico para que se le dé o conceda una entrevista al senador Iván Lorenzo. ¿Y sobre qué tema? Bueno, sobre el tema de las acusaciones que hizo recientemente Amnistía Internacional en torno a que en República Dominicana no se respetaban los derechos humanos. ¿Y cuál es el aspecto polémico e incendiario de esa carta? El hecho de que Iván Lorenzo, en caso de que sea él, Iván Lorenzo admite la veracidad de las acusaciones de Amnistía Internacional en torno al irrespeto a los derechos humanos en República Dominicana. ¿Por qué la carta es problemática? ¿Por qué es incendiaria? ¿Por qué resulta ser un tema de debate que a este segundo lo tenemos entre los principales tópicos? Bueno, pues porque resulta ambigua en el sentido de que aunque no menciona a los vecinos, en el hecho mismo de citar Amnistía Internacional, lo que hace entonces es convalidar sus acusaciones que fueron muy escuetas. Porque Amnistía Internacional no habló de los derechos de los presos, no habló de los derechos de los chinos, no habló de los derechos de los venezolanos, no. Amnistía Internacional habló de los derechos humanos de los vecinos de la nación que está justo al otro lado. Por lo tanto, en el momento que él cita Amnistía y no le refuta la acusación, se cae de la mata que se está haciendo eco de la misma y más aún. Las está tomando como referencia de la autoridad y para profundizar aún más en el problema, dice que él va a extender en esa entrevista hasta qué punto en República Dominicana se están irrespetando los derechos humanos. Por todo lo que acabo de decir, esa carta resulta problemática. Además, se trata de un senador de la República. Oigan bien, un senador que no es poca cosa. Pero ahora, él dice que no fue él. Y yo quiero creerle. Yo quisiera creerle a Iván Lorenzo para despreocuparme. Aunque él tiene que ser consciente, por si no lo sabe, que en ocasiones anteriores, figuras que son declaradas enemigas de República Dominicana, como por ejemplo, Claudio Josef, lo han citado a él. Las críticas que él le ha hecho al gobierno en materia migratoria han sido usadas luego con felicitación y todo. Nada más y nada menos que por Claudio Josef. Entonces, Iván Lorenzo tiene que hacer conciencia de eso. Iván Lorenzo no se puede prestar a ser tonto útil de gente fuera que quiera hacerle daño a República Dominicana. ¿O es que acaso Iván Lorenzo pretende, por ejemplo, declararle la guerra a esa gente solo cuando su partido está en el poder? Es ahí cuando la ONU se va a convertir en una organización o un elemento no grato. Mientras ellos estén en la oposición, las críticas que le haga la ONU a la República Dominicana son bienvenidas. Sin importar que lo que hace es exigirnos un escenario que compromete la existencia. ¿Es acaso Iván Lorenzo el tipo de político dominicano que le importa un bledo la estabilidad con tal de llegar al poder? Me pregunto yo. Él dice que la carta no la hizo él y yo le quiero creer ahora. Y dije que le voy a decir al final del comentario. Hay un factor objetivo que en caso de que él haya enviado la carta y ahora se esté echando para atrás, dado el cuetazo político. Pero repito, hay un factor político que si fue él que mandó esa carta, lo puede exponer. Y antes de, voy a decir aquí, elemental, mi querido Watson. Esto no es que hay que ser a gusto de opinar, el padre Brown, Mr. Pond, Sherlock Holmes, qué sé yo, Philip Marlowe. No, hay un factor que lo puede meter en problemas a él en caso de que haya cometido él ese error. Y él se pregunta, pero ¿cuál es? ¿Cuál es ese factor? O, muy simple, la respuesta del periódico. La reacción del periódico, el Miami Herald a la comunicación. Le devolvieron un correo. Llamaron a alguien en el Congreso Dominicano. Vamos a ver, vamos a indagar por esa línea. Llegó, en verdad, esa comunicación al periódico. Porque si no llegó, ya sabemos que es falsa y que es verdad lo que dice él. Pero si la comunicación llegó, adivinen qué, ya el asunto está 50-50. Puede que sea, puede que no sea. Y si llegó y respondieron y le respondieron para atrás, ya el asunto está 75 en contra y solamente 25. Y el 25 es, oigan bien, ¿para qué? Para darle el beneficio de la duda. Naturalmente, si no fue él que mandó esa carta, él tiene que estar tranquilo. Porque tiene la verdad de su lado. Ahora, yo planteé un escenario para descubrir la verdad en función de si llegó la carta. La reacción del periódico. Le respondieron. Y en la medida que tenemos más, más y más interacción, vamos llegando entonces a la verdad del asunto. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? ¿Fue Iván Lorenzo quien escribió y mandó esa carta en donde se manifiesta de acuerdo con las acusaciones de Amnistía Internacional? ¿Fue él? O en caso de no serlo, déjenme también, en ambas pertientes, su comentario en la sección para esos fines, inmediatamente debajo de la descripción de este video. Les recuerdo que Resorte Media tiene sus estudios disponibles para renta de espacios, alquiler de equipos y también asesorías, líneas gráficas, en fin. Si quieres iniciar tu proyecto a nivel personal o empresarial, puedes hacerlo a través de Resorte Media. 829-741-3061 para darte todos los detalles. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Miren cómo son las cosas y yo debo confesar que no lo comprendo. Que no entiendo, pero de repente quizás usted sí. Señores, trascendió, y ya es oficial, está incluso en el periódico Diario Libre, que Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, entiéndase la mano derecha del presidente de Estados Unidos, Anthony Blinken. Bueno, y esto no es poca cosa. El hombre llamó al Palacio Nacional. Habló con el presidente Luis Abinader. Ya eso está ahí, eso es oficial. Distintos medios locales se han hecho eco del tema. Pero qué es sobre lo que nosotros como país tenemos que estar atentos a otras declaraciones que hizo un funcionario estadounidense, no de tanto poder, no de tanta envergadura como Anthony Blinken, y que este señor se despacha diciendo que Estados Unidos no va a recibir un solo ciudadano haitiano en sus fronteras o dentro de su país. Y aquí lo primero que tenemos que tomar muy en cuenta, oiga bien, preste atención a esto, para que usted conozca la gravedad de este tema y por qué insisto en que ningún presidente se va a echar esa cana en arriba, o sea, ningún presidente dominicano. Señores, Joe Biden ha sido o se ha convertido en el presidente que históricamente hablando, de manera más laxa, ligera y menos psicorrígida, ha manejado el tema fronterizo. Ha convertido la frontera de California, Texas, en un colador por donde pasan los chicanos, los mexicanos. Y ni siquiera el presidente más laxo en la historia norteamericana se atreve a aceptar un solo haitiano. Ni siquiera Joe Biden vayan cogiendo. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo es que Anthony Blinken llama al Palacio Nacional? Nadie en el Palacio dice absolutamente lo más mínimo en torno a la naturaleza de esa conversación y al mismo tiempo un funcionario norteamericano dice que su país no va a aceptar un solo vecino. ¿Qué significa eso? Al momento que trasciende públicamente que se hizo esa llamada significa que Estados Unidos de Norteamérica se está desentendiendo del tema de la migración haitiana y se lo está dejando a el presidente Luis Abinader. Y que si no sabemos absolutamente nada de lo que se habló en esa llamada es porque la naturaleza de la misma no es conveniente de cara a la tranquilidad social de República Dominicana. No podemos afirmar que se dijo tal o cual cosa. Eso sería la más grosera especulación pero fíjense como he dicho un funcionario X dice que su gobierno o sea, el de Estados Unidos no va a aceptar un solo migrante del vecino país. Pero ese mismo día Anthony Blinken llama al presidente Luis Abinader la llamada se confirma pero no trasciende lo que hablaron ¿Cómo se llama la obra? Biden se lava las manos como pilato. Esa es la realidad. Y aquí sobre lo que tenemos que hacer conciencia es ¿Cómo es que ni siquiera Estados Unidos en un momento en donde se está llevando una política de fronteras abiertas se atreve a permitir que los vecinos entren a su país? Y eso entonces nosotros tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. O sea, como quien dice espérate, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿y qué es lo que pasa con esta gente? Que nadie quiere tenerlos internamente en su país. Señores, miren yo vi ahí un video que caramba de repente dentro de lo grotesco es como una especie de final feliz negro pero no importa final feliz. Y en ese video señores lo que se podía apreciar oigan esto oigan esto pasó en el vecino país oigan la policía logró capturar a miembros de banda entonces la policía no queriendo entregar a esta gente a la justicia para que luego venga barbecue y los libere y luego ir entonces estos bandilleros detrás de ellos ¿qué hace la policía? Se los entregó a la población yo vi ese video se los entregó a la población tengan hagan ustedes con esta gente lo que le dé su bendita gana Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 2